Ando en moto, ando en mi Vistro 650 Suzuki, soy aficionado a las motos de que tengo 11 razones, no sé si fue que mi papá me hizo una moto, pero me casinan, y bueno, cuando no tenía el poder adquisitivo que tengo ahora, tenía más o menos pequeñas, y ahorita tengo motos grandes, y bueno, este es mi última moto, en mi año dos de mis hijos, dos de mis hijos que aprendieron y aprendieron el valor de lo que es un mentor, un tutor, un mentor no se cuestiona, un mentor solamente se le obedece, a un mentor no se le envidia, un mentor se le envidia, y bueno, quiero hacer, rompiendo los límites, seis, voy a romper un límite aquí, me voy a tragar la flecha, ay, cometí el primer error, rompí límites, estoy contra la flecha, o sea, en sentido contrario, porque me equivoqué, entonces hay reglas aquí en Venezuela, que eso que acabo yo de hacer, no está permitido, acabo de romper un límite establecido en las leyes terrenales, y aquí voy a romper otros límites, y aquí voy a romper un límite, 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 tenemos 160 kilómetros por hora y las leyes a la escuela dicen que no pueden avanzar de 50 kilómetros de 80 kilómetros por hora o sea que acabo de romper el segundo límite rompí otro límite no cargó un cambio ahora le mencioné que venía 100 kilómetros por hora me caigo rompí otro límite no cargo seguridad, no cargo de mante no cargo de mante me caigo no lo que me hace pero tranquilo no lo que me hace me encargo de confuentes no lo que me hace a ver si es que se me caiga chico me fascina la adrenalina Por supuesto, todo tiene su libre, todo tiene su tiempo. Rompí tres límites. Me salto. Me devolví y vení en el sentido contrario. Me preguntan esta mañana. ¿Cuál es la dirección que vas? ¿Vas en la dirección correcta? ¿O crees que como el mismo pródigo vas en la dirección correcta y estás equivocado? ¿Ves? Rompí los límites porque quiere llevar a un nivel superior. Rompí otros límites. Repito, el límite estableció en condiciones de 80 m por hora. Yo rompí los límites de 160 m por hora. En cargo de Pascos, repito. Entonces, aquí en Venezuela hay leyes establecidas. En el gobierno.